Y bueno, estamos aquí donde lo dejamos en la pantalla de pausa, ¿por qué? Porque antes de empezar quería comentar una cosa que resulta que me lanzaron un reclamo por derechos de autor en el primer video. En este momento se encuentra eliminado, de hecho no está, y me salía que era por la música de fondo, y mandé a impugnación, creo que se llama, o sea, alegué, te dan la opción de responder. Y me pareció súper raro porque me ponía tres minutos, no tres minutos, sino que tres momentos en los que yo me estaba simplemente columpiando y sonaba la música de fondo, como un coro o algo así, y simplemente por eso me eliminaron el video, me dieron tres reclamos en un solo video, y nada, pues eso fue hoy en la mañana, hace como siete horas. Yo creo que más, y nada, pues estoy esperando que me respondan, si no puedo voy a tener que eliminar la música de esas partes en el video, y tener que subirlo con esos fragmentos muteados, básicamente. Pero bueno, nos quedamos en el video, ¿me parece? ¿Me parece? Ah, y me di la vuelta bien. Sí, mira cómo. Bueno, resulta que en el video anterior, estaba Joker que se había escapado de Riker. Hola señor Mackins, si es por el alquiler. Señor Parker, esta llamada es su tercera y última advertencia, el desalojo. Oiga, no, me pagan el fin de semana, yo. Y nos van a echar. El desalojo comenzará el viernes, a menos que recibamos el pago total antes del final del día. Buen día. Sí, buen día. Bueno. Estoy viendo unas picas medio raras en el audio, quizá. Quizá se está grabando algún ruido. Me puede tener que verlo. Si se escucha de antemano, me disculpo, voy a intentar arreglarlo si es que hay algún problema. Y si no, estoy hablando pura mierda. Pura wea. Básicamente. Bueno. No, pero... Ah. Qué bonito, qué bonito. Y yo coco con el. Ok. Ok. No, pero mierda. ¿Para qué es el problema, Germán? ¿Te importa? En realidad, no. Solo trato de entablar conversación. Se terminó la charla. Pero esto podría ser más gratificante si nos conectáramos a un nivel emocional. Espera. Lo olvidé. No tienes emociones. Vamos, Germán. Al menos háblame para que sea interesante. No lo puedo... Ah, bien. Detengo. Tenía que estar los clientes de cerca. Ahora hablemos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué hablar? Muy bonito. No, pero... No, pero... Oh, maldito Nueva York. Correcto, casi. Bien. ¡Rápido, rápido! Bien. ¿Sabes qué, Germán? Tiene cero personalidad Pero tu traje es genial ¿Podemos hablar sobre el diseño? Quizá lo he Creo que estamos a la mitad del nivel Ah, ya te hemos venido Hola MJ, te levantaste tarde Recién vi las noticias Parece que tuviste una gran aventura con Shocker anoche Ah, sí Estaba más agresivo de lo normal Como sea, gracias de nuevo por la cena ¿Cuánto te debo? ¿Qué tal un favor? ¿Aún tienes la máscara de la galería? Sí, justo iba de camino Al Centro Fist para preguntarle a Martin Lee Sobre ella ¿Martin Lee? ¿Por qué? Es licenciado en Historia del Arte Si alguien conoce los orígenes de esa máscara Es él Genial, solo manténme al tab... Ya casi es de día El señor Lee llegará pronto Me vendría bien un refrigerio No recuerdo cómo desplegaron los brazos Me parece que es la concentración de traje Ok El señor Lee hizo el estar en su oficina a esta hora Voy a pasar aquí Desde donde no le pasa nada Hola, buenas Se suponía que era arriba, no... Menos mal Peter ¿En qué puedo ayudarte? Lamento molestarlo, señor Lee Tengo una amiga, Mary Jane Es periodista Trabaja en una historia sobre importaciones de arte Y encontró esta obra Y quería la opinión de un experto Y sé que usted tiene un título Y esta puede ser la primera vez que lo uso Muéstrame qué tienes Interesante ¿Dónde lo encontró? No estoy seguro ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china antigua No he visto una en años Este símbolo de aquí se traduce como demonio ¿Demonio? Chan Chan Mi padre me... Leyó historias de fantasmas con esa máscara y símbolo cuando era joven Era aterrador Peter, escucha Esa máscara Podría estar conectada con gente peligrosa Mejor que Mary Jane busque otra historia ¿Cree que está en problemas? No lo sé ¿Pero para qué arriesgarse? Bueno Sí, tiene sentido ¿Demons, eh? Interesante Bueno, tengo que empezar a escribir Nos vemos Bueno Eso salió tan bien como esperaba Al fin pude esprintar Me bloquearon esprintar porque recién llegué antes y le colgué Supongo Lo sé ¿Vocan acá? ¿Vocan acá? ¿Vocan? Tengo algo de tiempo antes de que el Doc me llame al laboratorio. Hora de un poco de trabajo arácnido en la ciudad. Bueno. Me pregunto si será solo en combate el... ...el cuando despliega los brazos. Probablemente. Voy a sincronizar la dora. Esto debería serlo con todas. Pero hago súper pocas. No, eso suena como música de Batch. Me va a saltar el copio. No entiendo por qué me reclaman si yo no monetizo. Esto es solo para mis queridos 15 viewers. ¿Hola? Peter, habla el Dr. Tavius. Ah, hola. ¿Qué tal? El cabo Texidor está aquí para una prueba. Lo olvidé por completo. Digo, no lo olvidé como tal, solo... Ya casi llego. Estoy re... Estos retrasos están volviendo costumbre. Vamos, Parker. Sé que puedes hacerlo mejor. Ah, tienes razón. ¿Cómo perdí la noción del tiempo? ¿Qué salió de los brazos? No lo leí. Es que soy un imbécil. Es que esto es muy divertido, de verdad. No puedo. Peter, hablé con el Sr. Lee. Parecía preocupado. ¿Te metiste en algo peligroso? Ah, es solo una historia que investiga Mary Jane. No te preocupes. Haré que tenga cuidado. ¡Qué cara! Dime que están de vuelta juntos. Estamos hablando. De ap... Ven. Cerraron la animación. ¿Cómo funciona? Igual que un brazo. Cuando había el brazo yo pensé que iba a ser... Connor. Y... Sí. Oye. Oye. ¿Qué estás haciendo? El lugar tiene riesgo de seguridad. Detente ahí ahora mismo. Este es un equipo altamente sensible. Se acabó. Voy a llamar a la oficina del alcalde. Peter Parker. Osborne. ¿Cómo te ha ido? Hablando del rey de Roma. Señor Osborne. Por favor, desde hace cuánto nos conocemos. Es señor alcalde. Es Norman. Norman. Norman, ¿qué crees que haces? El acuerdo que firmaste tiene estrictas cláusulas de seguridad. Y esta no es tu primera infracción. Pero fueron perdonadas. Por mí. Debí ordenar que confiscaran esto hace mucho. Pero... Pero descubrí algo. Gracias por su gran servicio a la nación. Estas personas lo acompañarán a Oscorp Robotics. En donde recibirá las mejores prótesis. Sin costo. Todo esto no es acerca de la seguridad, ¿verdad? Money. Intento ayudarte, Otto. Puedes continuar con tu trabajo. En un ambiente seguro. En Oscorp. Siempre fuiste el tipo más listo de todos. No cambiaste ni un poco. Tampoco tú. Oye, Peter. Harry tiene que volver de Europa el próximo año. Tal vez puedan comenzar ese negocio del que siempre hablaban. Esta es tu oportunidad llamando. Tranquilo. No, no. No se llevaron todo. Podríamos empezar de cero. Peter. Otra vez. Si no tengo la beca de la ciudad, ya no podré pagarte. La verdad es que estoy mirando unas cosas raras en el audio. Necesito tiempo para pensar. Voy a tener que verlo cuando termine. Si fuera tú... Buscaría trabajo. Va a terminar tu pizzeros de nuevo. Referencia... Ah, que aburrido. Ok. Desbloquea brazos de hierro. Desalta el caos. Ok. Rápido. Que siento. Como los despliega. No entiendo. No. Oh, yeah. Quisiera poder ayudar al Doc. Holy shit. Quizá llamar a Harry. Pedirle que hable con su padre. No. Norman nunca lo escucha. Incluso casi corta los fondos para sus investigaciones. Oye. Hay una de esas estaciones cerca. Se ve súper raro. Ve a ver mientras Harry está en Europa. Debe haber forma de ayudar al Doc. Pensaré en algo. A ver, es parte del combo. Mira, lo acabo de gastar entero. Harry me dejó un mensaje sobre esto antes de ir seguros. Peter, necesito un favor. El proyecto de mi mamá eran estaciones de investigación que podían beneficiar al público. Las comencé, pero ahora que estoy lejos, Oscar placerará a menos que demuestren su valor. Esperaba que pudieras vigilarlas. Dejé detalles en cada una. Gracias. Mientras estén ahí, es como si parte de mi madre también las tuviera. Bien, no va a pagar las cuentas, pero parece que le importa mucho. Haré lo que pueda para ayudar. Hell's Kitchen. Ok. Entonces estas son las fichas. Y tengo que subir un punto. Tengo dos de ellos. Este no me llama la atención, la verdad. Ah, supongo que voy a subir este entonces. Ah, ya. Va a costar más. Ok. Está bien. Por el momento. Hay estaciones que miden la contaminación del aire. La idea es atrapar, ah, cuál es el término, contaminantes antes de que lleguen a niveles tóxicos. Creo que Oscorp quiere que esto falle porque podría confirmar que contaminan. La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es muy alta. Y sigue aumentando. Si esto empeora, la gente podría morir. Las partículas se concentran en lugares problemáticos, como pequeñas nubes de smog. Las atravesaré para conseguir muestras y luego rastrear la fuente. ¿Qué ocurre? Mmm, bien. A la verga. Por asqueroso que sea, tendré que balancearme por esas nubes. Para esto. ¡Ayuda! Si estas nubes son visibles sin la ayuda de instrumentos, los niveles de toxinas deben ser altos. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Te tengo! Se esta haciendo un poco de dios, asi que es probable que la vaya cortando. Las toxinas provienen de dos tipos de autos y una chimenea defectuosa. Será mejor tomar fotos. Dejamos. Correcto ahora tengo que... Mmmmm no creo que tenga que llegar es cierto puedo tomarla de de acá. Y el auto Está muy lejos Escapa Voy a caer directo acá Perfecto No sabía que eso podía pasar No me hagas eso Me distraje por la conversación de ese tipo sobre sus hemorroides Me están mandando de un lugar a otro Creo que no fotografía esta chimenea ya Es la mejor foto de una chimenea que haya tomado El Departamento de Protección Ambiental se encargará Un traje de araña verde para el Día de la Tierra sería bueno Oscorp ya no podrá decir que no sirve de nada La estación de Harry acaba de evitar una crisis de salud pública No tengo mucha cobertura Debería buscar más torres y activarlas De nuevo ¿Qué pasó? Pensé que estaba tras las lejas Lo estaba Pero uno de los guardias se acercó a su celda y lo liberó Y luego le devolvió su traje Sabía que Shocker trabajaba para alguien ¿Interrogaste al guardia? Ojalá pudiera Pero está muerto Quienquiera que haya liberado a Shocker no quería cabos sueltos ¡Maldición! En las grabaciones de seguridad El guardia estaba en una especie de trance Y quizás solo fue la iluminación Pero parecía que sus ojos brillaban ¡Qué escalofriante! Veré que puedo averiguar del propio Shocker cuando llegue al banco A ver Persecución de un proceso Requerimos refuerzos Incidente activo por Grand Central Ah, carajo Estuve investigando a los demons Parece que establecieron una base de poder en el vacío dejado por Fisk Un vacío que creé yo al encerrar a Fisk Si no había un crimen ahí Jamison tenía razón Soy responsable por los demons ¿Y qué harías? ¿Dejar que Fisk siguiera jugando a ser el padrino? ¿Estás bien? Suenas más deprimido de lo normal Parece que me quedé sin trabajo La ciudad... Eso Germán Tiempo sin vernos No soy abogado Pero estoy seguro que viola tu maldad condicional ¡Oh! ¡Ups! Creo que nos quedaremos aquí por un rato ¿Quieres jugar a algo? ¿No? ¿Guerra de pulgares? Bueno, el golpe en la cara será ¡Vaya! Ahora tus guantes son digitales, ¿no? ¡De acuerdo! Si quieres pelear... ¡Pelea! ¡Viejo! Ya quiero volver a ponerte tras las rejas Para hablar de ciencia ¡Oye! Atrapa esto con la cara ¡Milétero te lastimaré! ¡Me estás asustando, Germán! ¡Tú no le tienes miedo a la gente! ¡Si quieres, soy seguro de que hay gente! ¡No sé qué de van! ¡No sé! ¡Ni me importa! ¡En cuanto termine el trabajo, me iré al... ¡Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato! ¡Diablo, estoy muerto! ¡Lo dejaron muy claro! ¡No sé qué de van! ¡Me estás asustando, Germán! ¡Tú no le tienes miedo a la gente! ¡Y si quieres, soy seguro de que se hagan gente! ¡No sé qué de van con esas máscaras! ¡Espera! ¿Dijiste máscaras? ¡Los tipos de las máscaras! ¿Para qué quieren el dinero? ¡No sé! ¡Ni me importa! ¡En cuanto termine el trabajo, te iré al... ¡Ríndate y podremos protegerte! Bueno... Bueno, por el momento de asumir que los tipos de las máscaras son algo paranormal... ¡Oh, mierda! ¡Esta vez lo digo en serio! ¡Déjate de moverte! ¡Mierda! Ya entendí... ¡Muy bien! ¡Estaba bromeando! ¡Ahora sí es tu última oportunidad! ¡En serio! ¡Muy bien! Supongo... Lo siento, Germán... ¡Ay, Dios mío! ¡Tú te lo buscaste! ¡Literalmente! Bueno, al fin... ¡Estaba asustado y desesperado! Conmoción y pago rojo. Me pregunto si puedo... Pegarle a un policía. Buen trabajo. Tenemos una celda especial para él en Raz. Esta vez nos aseguraremos de que se quede tras la reja. Además, no tengo duda de que trabajaba para los Demons. ¿Los Demons? Suena como un titular del Daily View World. ¡Oye! El View Goal es una organización de noticias bastante honrada. Yo no lo llamaría de noticias. Bueno, he oído que tienen muy buenos reporteros. Capa. ¿Cómo sea? ¿Te han llegado más informes sobre... Eh... Tipos con máscaras? Te avisaré. Por cierto... ¿Qué tipo de desastre hiciste dentro de este banco? Tú... Probablemente no quieras saberlo. Uy, no debí preguntar. Lo de Shocker duró bastante. Ya es hora de ponerme al día con la ciudad. Correcto. Eh... Voy a dejar el episodio hasta acá. Porque creo que también... De nuevo me pasé en tiempo. Me pasé sin querer, la verdad. Mira cuánto fue de correr. Y eso. Que para el... Que para el siguiente episodio vamos a ir viendo un poco más el trasfondo. Es que va avanzando un poco lento, pero... Tiene mérito porque está... En mucha orientación y todo. Eh... Son cosas que no se pueden saltar, básicamente. Pero eso. En el próximo episodio voy a... Voy a ver qué onda. Si puedo seguir subiendo puntos de habilidad y recogiendo mochilas por mi cuenta. Para que no se hagan tan largo los videos. Y espero que se suscriban. Doc dejó un mensaje. Y dejen un like. Peter, creo que me precipité al recomendarte que busques otro trabajo. Tengo un plan. Dame algo de tiempo. Tal vez vivamos para inventar otro día. El indómito Otto Octavius. Qué buenas noticias. Espero que su plan funcione. Y bueno, eso es todo. Un like, sub y saludos.